Parías y Caicedo esperan, allí viene para quién, para Legui, Legui, gol de Parías, gol de Parías, gol de Parías, Orión que se lo va a poner, gol, 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 que independiente, hasta dónde llegaste, Paragua, sí, Claudio Morel, Rodríguez, el 18 dice que ahora, ahora, independiente 1, Boca 1. Un partidazo lleno de emociones, de circunstancias cambiantes.